Si yo fuera un chico, solo por una vez, yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero y me voy. Saldría a buscar chicas por montón, mis amigos que son leales, siempre van a... Me acosté con un chico del equipo de lacrosse, quien es guapísimo. ¿Quién es? No es importante quién es, pero ahora él me molesta. Me mandó cinco Snapchats esta mañana. ¿Por qué no das una oportunidad a nadie? Es posible que él es perfecto para ti. No, él no es suficientemente bueno para mí. ¿Es mantequilla un cobro literato? Entonces, ¿quién es perfecto para ti? Leonardo DiCaprio, claro. Esta noche me voy a tomar un trago para encontrar a alguien nuevo. ¿Van a acompañarme? No queremos verte romper el corazón de otro hombre. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal, Lolo? Estoy tan enojada que no hay chicos atractivos en el bar esta noche. ¿No soy atractivo? No cuentes. Gracielo, él es un amigo. Y no tengo sentimientos románticos para ti. Sí, eso no sirve. Mis amigas piensan que soy una puta terrible. No están de acuerdo con mis acciones. Porque he roto tantos corazones en mi vida. No es la verdad. Sí, y gracias a Dios, Caetit, porque eres la única persona que me da. No es la verdad. Que sos es una puta terrible. Es una mentira ridícula. Todas las personas en la universidad están enamorados contigo. Eres la más, eres la chica más hermosa y popular en el campus. Hola, hola. ¿Recibiste mis mensajes? Ah, hola. Sí, pero no quería responder. ¿Por qué? ¿O hablas en serio? Pensé que fue una broma. Estás loca para pensar que alguna vez voy a acostar contigo. Pero me dijiste que me gustaste. Fue una mentira. La única persona que me gusta es yo misma. ¡Qué puta! ¿Qué pasó? Él es loco para mí, pero a mí me molesta mucho. Él es un acostador. Él es un acostador. Él es tan fuerte. Deseo que los hombres no son tan emocionantes. ¿Nos vamos? Pues, sí. ¿Qué te trae acá? Necesito la ayuda de usted. ¿Qué puede hacer para usted? Necesito que alguien sufra. Una mujer que me trató mal. No tienes que decir nada más. Te prometo que ella va a sufrir. ¡Adiós! ¡Joder! ¿Qué pasó? No grites. Estoy durmiendo. ¿Qué es eso? Tiene que ser una pesadilla. ¡Una pesadilla! ¡Cállate, guapa! ¡Mírame! ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Dónde está Lola? ¡Soy Lola! No sé qué pasó. Algo horrible. Pero tengo el cuerpo de un hombre. ¿Hombre? Sí. ¿Me crees? Por favor, soy Lola. Sin las tetas perfectas. Es una locura. ¡Una locura! ¡Ayúdame, Graciela! Eres la única persona quien sabe de mi condición. Tengo que revetir esta mierda. Pues, hasta la resolvemos. Hay que manejar esta situación. ¿Cómo? Tienes que cambiar su nombre a Lalo. Y actuar como hombre exactamente. Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies ¿Cómo se supone que debo asistir a la clase cuando estoy un género diferente? Ah, necesitas actuar natural porque tenemos un examen hoy y necesitas tomarlo ¡Odio mi vida! Hola clase, antes del examen hoy Por favor, firmar el código de la honor de Washington College Ponen sus teléfonos celulares donde no pueden verlos Y si necesitan utilizar el paño, deben dejar sus teléfonos conmigo Buena suerte ¿Estás en la clase correcta, señor? Sí, sí, soy estudiante de intercambio de España Soy el primo de Lola Y Lola ha salido a España para vivir allá y estudiar la cultura de Europa Ah, bienvenidos Creo que no estás preparado por el examen hoy Entonces, te voy a dar el examen en la semana que viene Muchísimas gracias Tengo un examen aún más difícil hoy ¿Cómo ser un hombre? Bienvenidos clase Hoy tenemos una actividad de laboratorio No se preocupen, es fácil Voy a asignar las parejas Una y dos Hola, hermosa ¿Cómo te llamas? Hola, soy Carla ¿Cómo te llamas? Soy Lalo Bien Eres muy linda, buen Carla Gracias Yo sé que lo que voy a decirte es de repente Pero me da igual ¿Quieres cenar conmigo mañana? Ok, bien ¿Qué tengo que decirte? ¿Qué es, Lalo? Hace dos meses, algo se me echó una maldición Y mi cuerpo se convirtió a un de un hombre Y no puedo cambiar mi situación ahora ¿En serio, Lalo? Pues, si esto es un nombre real Esto no cambia mis sentimientos Todavía te quiero Nunca voy a ser una mujer otra vez Pero está bien Sos un hombre perfecto No No soy Porque si era una persona perfecta Eso no pasaría a mí Y seguiría con una mujer Pues, todo sucede por razón Y eres perfecto para mí Y por eso te quiero tanto Y yo a ti Y yo a ti